Bueno, esta mañana hemos venido sobre las nueve y cuarto, nueve y media, y nos ha llamado la atención que no había nadie, éramos tres o cuatro personas, y hemos visto pareja de la Guardia Civil, hemos visto algunos de la policía local, y claro, estaba a unos 20 o 25 metros de aquí, y hemos visto que había una sábana blanca, como si taparan alguna cosa. Claro, nos ha llamado la atención. Y después, claro, mirábamos al mar, estaba toda la gente allí, y parecía que era, en principio creíamos que era, pues, hombre, estando allí la Guardia Civil, pues alguna cosa, que alguien que la había cogido como algún infarto, pero no, no, nos hemos dado cuenta que después han venido los forenses, ya han venido, debe haber sido la jueza de guardia, y nada, han levantado el cadáver y se lo han llevado aquí detrás, con una especie de manta blanca, donde iba el cuerpo, y nos han dicho que es que tenían miembros amputados. Se ve que no le faltaba el miembro superior, y le faltaban también las piernas. Bueno, nos ha llamado la atención, porque claro, esto es una playa muy familiar, es una playa, y claro, pues, o bien que lo habrá soltado el mar, o bien que lo han dejado ahí, pero en fin. Bueno, ahora ya perfectamente, después hemos visto, hemos visto una lancha de la Guardia Civil, desde aquí, que estaban aquí como si estuvieran peinando la zona, pues a ver si encontraban, yo digo yo, digo eso también, si faltaba algún miembro, si encontraban alguna cosa, debe haber sido alguna cosa, pues, porque lo han tirado al mar, y... Es como un poco tapado, pero ya cuando ha venido la Guardia Civil está una hora aquí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.